El golfista profesional Mario Luján obtuvo el primer lugar en la segunda etapa de esta gira de este deporte profesional en el país. Este es el primer triunfo que el fresnillense obtiene desde que inició su camino en el área profesional del golf en México. La verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos primeramente con Dios, con mi familia, con mi patrocinador que es valdo, que ciegamente confió en mí desde el principio hasta el día de hoy. Estoy bastante, estoy muy muy agradecido con ellos, con mi esposa también ya que es la que me ayuda para yo poder ir a practicar día con día. Y sí, claro que sí logramos ganar la segunda etapa del ranking profesional mexicano, la cual me siento muy orgulloso de mí mismo. La verdad es que le he metido bastante trabajo y la verdad es que estoy contento y pues para esto es lo que hemos trabajado. La segunda etapa fue desarrollada en León, en el club de golf El Molino. Mi resultado final fue uno abajo del par, ganando en playoff, en desempate, en tercer hoyo. Este triunfo nos posicionan en el número dos en el ranking de profesionales. Participaron alrededor de 60 golfistas. El torneo fue a un día solamente y en ese día se decidió el ganador. El campo se encontraba en condiciones muy buenas. De tía Green se encontraba espectacularmente el campo, muy muy bien. En condiciones muy difíciles también. La tercera etapa es el 28 de febrero en el club de golf Almanera en Querétaro. También aprovechar por ahí para agradecer a Billy por recibirme en el ranking de profesionales, por invitarme. A Enrique Serna también, al profe Reyes Espinosa por también echarme la mano en el club de golf Enillo. Y al licenciado Armando Sánchez, ya que esto me da la chance de practicar todos los días, incluso los días que están cerrados el club de golf. Entonces quiero que sepa que ese es el resultado y el trabajo que le íbamos echando. Y que esto es gracias también a él y a dejarnos entrar al club de golf. Ocho años en el golf profesional y gracias a Dios se nos dio nuestra primera victoria. Y me siento muy contento y muy orgulloso de mí mismo, la verdad. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!